Permiso, diputados, compañeras y compañeros de Estado. Sin duda, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tema noveno y complejo, dependiendo del enfoque que se le dé a esto. A mí me parece que es verdaderamente interesante esta recomendación o esta solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se exhorta al municipio del centro a que le dé cumplimiento a una recomendación. Y yo creo que, de acuerdo a lo que planteaba aquí el diputado José Peralta, hoy sí no es un porcentaje importante al enfoque que le da su intervención. Sin embargo, me parece a mí que no se trata solamente de ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una herramienta de lucha social que subsace las deficiencias de la autoridad municipal y estatal o federal. Me parece a mí que en caso del municipio del centro, específicamente, donde un grupo de ciudadanos acuden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos quejándose de una deficiencia en el cumplimiento de la autoridad en el tema de drenaje y alcantarillado. Toda vez que reiteradamente los ciudadanos solicitan a la autoridad municipal a que repongan o reparen el sistema de drenaje y de agua total de la autoridad. La pregunta es, ¿a quién recurren los ciudadanos ante la ineficiencia o la oposición de una autoridad municipal? Si tenemos reiterados casos en los distintos municipios del Estado y del país, de las comisiones en el funcionamiento de un funcionario público, en este caso, del presidente municipal del municipio del centro. ¿Cuál es el expectativo? ¿Cuál es la esperanza que tienen los ciudadanos de tocar una puerta y que esa queja sea venida? Entonces, es una última instancia para los ciudadanos recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obligar a una autoridad municipal que cumpla con la responsabilidad para la que fueron electos y es de cumplir la función que tienen. Desde el punto de vista conceptual de los alcances de las recomendaciones, desde el punto de vista jurídico, es un debate totalmente distinto porque no se trata solamente de decir que todos los ciudadanos mexicanos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tienen derecho a casa, a drenaje, al agua, a decir. Porque el argumento que ya se ha señalado aquí, o que potencialmente podríamos subir es que ningún presupuesto alcanza. El punto no es que el dinero nos alcanza o no. El punto o el centro del debate debería ser que quienes son electos funcionarios para desempeñar una función válida de la redundancia, que los ciudadanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haya el cumplimiento de una autoridad municipal y estatal y general. Es un recurso que tenemos, sí, pero no necesariamente debemos llegar a eso. Una recomendación habla del fracaso de un funcionario frente a una demanda de los electores. Los ciudadanos del municipio del centro tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se les garantice un servicio público que además está pagando. Entonces, son de las cosas que tenemos que revisar, son de las cosas que tenemos que plantear y ver cuáles son las aristas de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los distintos temas. Conceptualmente, en el caso completo de los distintos centros, es a partir de una deficiencia en el cumplimiento de una autoridad municipal en la prestación de un servicio público a los ciudadanos del municipio del centro. Entonces, yo creo que esto daría posibilidad de un debate verdaderamente amplio, no solamente desde el punto de vista presupuestal, social, conceptual, teórico, jurídico, sino verlo desde el punto de vista de los ciudadanos. Es cuando el Estado de Derechos Humanos es un tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.